Sientas con ellos, te explican todo tipo de dudas, todo tipo de informaciones, recogen tus datos para que rápidamente se pongan en contacto con nosotros y lo agradecemos un montón, la verdad. Tienes muchas universidades juntas, no tienes que estar moviéndote tú, no tienes que estar buscando por internet. He encontrado la atención muy personalizada y muy especificada. Las posibles dudas que tú tengas a la hora de dirigirte a un campo o a otro, pues los profesionales te pueden orientar. Nos ha gustado muchísimo, nos han informado muy bien. FIEP es uno de los sitios donde de algún modo se aglutinan toda una serie de personas con un target muy definido, que son gente que quieren formarse y especializarse en el mundo de los posgrados. Y sin duda alguna esta tiene un movimiento y una intensidad de público que no tienen otras ferias de posgrado. Bueno, pues hemos estado con varias ferias, pero con FIEP hemos visto que es con la feria que a día de hoy nos ha funcionado más. Para nosotros es una buena fuente para captar alumnos, para la imagen de marca. Hay programas que van dirigidos a personas que acaban de terminar los estudios universitarios, por lo tanto con un perfil pre-experience, un perfil de personas que todavía no tienen experiencia, hasta programas que puedan dirigidos a presidentes o directores generales de compañías. Se acercan personas inquietas por la formación, es decir, personas que buscan avanzar, prosperar en su desarrollo profesional. Es una buena experiencia para mi escuela, encontramos buenos estudiantes, buenos ingleses, buenas cualificaciones. Lo que aprendemos con FIEP es solamente reunir en un mismo día, en un mismo punto, a las mejores escuelas con los mejores candidatos.